No, tienes que hacer tiempo, pero al mismo tiempo somos cinco adolescentes básicamente, así que si alguien te gusta no puedes decir no solo porque trabajas, yo creo que lo más importante al final del día es vivir la vida. Y quién es la mejor vida? Dinah! 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 I've been sleeping early, she's lazy, and I've been waking up early in the morning. Thank you. Dinah's been doing very well, so let's give a round of applause. And what do you like to do when you have to retire? What do you like to do when you have to retire? Eat, sleep, eat. And sing in my shower. And take trips, honestly. Sí. También viajar. Viajar. I just went to the, I went to the cathedral before I came here. And I went to go to the palace, I was taking some questions for the Instagram, you know? Yeah! Did you like it? It was beautiful! Sweetlash! It was the first time I went to the Catholic Church, you know? It was great. It was great. It was beautiful. What a great first time, that's awesome. Yeah. Because here in Spain, I just need me a Spanish guy. Who is the best cook? And... Ali! 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 I go bake. I can cook a pizza, but I bake, I bake, I throw it down in the kitchen. I can cook a pizza, I bake, I bake, I bake, I bake. Yeah! 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 I think this one is very complicated to answer. Who is the funniest? This one is the most difficult to answer. All! 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 It's good. It's poetry Spanish, but... Well, hello. icles, that's a playa Thank you! Therefore, remember me, am I gonna do something here? No. No, 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 I'm not gonna do something, I'm gonna do it. Una de mis canciones favoritas en Reflexion es la que cantas con Meryl Treynor, Brave Women's y creo que es un mensaje muy poderoso para todas las chicas que nos siguen. Me gusta mucho esa canción que cantáis con Meryl Treynor, que además te ha escrito un mensaje importante para todas las chicas que os siguen. ¿Os contáis un poco cuál es ese mensaje? ¿A vos de meses? ¿La pregunta? Bueno, se trata simplemente de nuestra carta a ustedes de tener confianza en sí mismas y quererse, porque en esta vida es muy difícil y hay muchas personas que te van a decir que no eres buena y que no eres demasiado o lo que sea, y tú eres siempre, siempre en sí misma te tienes que encontrar. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es algo muy hermoso que hemos encontrado en tener un grupo así de fans, porque se han encontrado a sí mismos y hay gente que, no sé si es aquí, pero se llama Jader, que lo conocí ayer cuando estaba ahí caminando por Madrid y me decía que él estaba tu vida en high school, en la secundaria y no tenía muchos amigos y creo que es muy especial porque yo no tenía muchos amigos en la secundaria, y yo me acuerdo, creo que en el internet y en Twitter cuando encuentras algo en común que tienes a otra persona, se unen y puedes encontrar amistades así, yo sé que muchos de ustedes se han conocido. ¡Oh! ¡Todos están abrazados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!